El ingeniero Carlos Reyes Roque, nuestro alcalde, todo el equipo de regidores, muchos éxitos a todos los jóvenes concursantes y realmente los ganadores sean cada uno de ustedes. Un abrazo, buenas tardes. Dicen que tiene una pena, pues ya se marchó, cuando lo ve y me dejo, volverás, volverás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Haz hechole a resignarme y no llamarte más! ¡Haz hechole a respetarme y no robarte más! ¡La gente va a dejar toda dignidad que viva su romance de paz! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Siente amor que dejó mi piel y me abandó el lobo Y me seguiste como fue Y me quedé en dos mil ojos de ti Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufrió por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que el trabajo que se esclama del reloj Amor, sin apenas ni tiempo ni parar El amor Amor, un relájago de la oscuridad Amor, la rica soltero, electricidad Amor, un brillo de la oscuridad Que pide por cariño Ven a mi Abrazame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin, trémulo de emoción Dice así en su canción El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios Amor, dice el cariño es puro Y el deseo es sincero porque quitarle Quiere la fe del corazón Mi sangre, amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda Si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas En un cuarto alegre Porque mis ábanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me bendito el primer día Y el resto de ganas de dormir asumido Porque Dios que es tan feal que a mí me tiene enloquido A mí me tiene enloquido Y mi agradecimiento especial a todos los participantes de este gran concurso Que esperamos también siga creciendo para bien de nuestro pueblo Y también para bien del desarrollo artístico de cada uno de ellos Muchas gracias y muchas felicitaciones a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este fue el comienzo del tiempo tan lindo Yo nunca me olvido y al que ya viví Gracias por ver el video Gracias por ver el video